Hoy vamos a hablar todo acerca de ácidos para la piel. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué efectos realizan? ¿Y por qué son tan importantes? Y bienvenidas a otra clase de Aprende con Baby. Buenas, buenas mis chicas bellas, ¿cómo andan por ahí? Yo soy Baby y si es la primera vez que pasas por este canal, te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. De todas maneras, con campanita o sin campanita, subo videos en este canal todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas Argentina. Antes de empezar con el video de hoy, le quiero mandar un beso y un saludo muy especial para Emilia. Sí, para vos Emilia, que me ves por televisión, te mando un beso enorme de parte de la novia de Luis Miguel. Y por supuesto a Silvia y a toda la familia Olesnik. Pero mi beso especial es para Emilia. Así que Emilia, un besazo enorme. En la clase de hoy de Aprende con Baby, vamos a estar hablando sobre ácidos. Bueno, como saben, los ácidos tienen diferentes funciones para nuestra piel. Pero hoy voy a estar hablando de los ácidos que tienen la función específica de exfoliarla. ¿Sí? De renovarla. Entonces me voy a centrar en esos. No me voy a centrar en ácidos como el hialurónico que tiene otro tipo de funciones. Son ácidos que se utilizan específicamente para peelings. Que también están en cremas, que son peelings como más suaves. Pero son ácidos para renovación celular. ¿Sí? También son hidratantes. Tienen otras funciones. Aclarantes. Ya vamos a ver cuál es el aclarante, cuál es el hidratante, cuál es el humectante. Pero básicamente ácidos con la función de renovación celular. Igual es meramente para que conozcan del tema. Si ustedes van a utilizar algún tipo de ácido, tiene que ser sí o sí recomendado por su cosmetólogo, cosmiatra o dermatólogo. Y les tiene que explicar cómo colocárselos. No es un producto... O sea, sí es apto para uso casero. De hecho, ya hay cremas que vienen con el ácido incorporado. O sea, que no tenés que comprar el ácido puro. Pero lo ideal es que se los recomiende un profesional. Así que este video va a ser meramente a modo informativo. Para que ustedes vayan y consulten con un profesional y se los indique. Nuestra piel en sí tiene un proceso natural de ir exfoliando las células muertas. Pero a medida que pasa el tiempo, con la exposición solar y un montón de factores externos. Este proceso natural de auto exfoliación es como que se ve disminuido y además se ve interrumpido en la vida cotidiana. Por eso lo vamos a ayudar con ácidos. Porque al verse interrumpido este proceso natural, la piel llega a un punto que se empieza a ver como muy opaca. Se hacen líneas de deshidratación, líneas de expresión. Se puede llegar a ver seca, que se descama. Entonces con los ácidos vamos a ayudar a una exfoliación química. Los ácidos en general son conocidos por sus propiedades exfoliantes. Pero no exfolian la piel de una manera mecánica como lo hace un producto que tenga un granulado. Sino que lo hace de manera química. Lo voy a explicar con palabras fáciles para que se entienda y no volvernos locas. El ácido lo que hace es como... Hay una especie de pegamento en la piel. Sí, entre comillas no hay pegamento. Pero para poder explicarlo. Una especie de pegamento que hace que las células muertas queden adheridas en la piel. Entonces el ácido lo que hace sería disolver ese pegamento y que las células muertas caigan y la piel quede así como súper renovada y fresca y luminosa y limpia y perfecta. Los ácidos en cosmética pueden ser divididos en tres grupos. En alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos y poli hidroxiácidos. Esto va a depender de las moléculas que tengan. De los dos primeros que voy a hablar es de los alfa hidroxiácidos y de los beta hidroxiácidos. Y voy a hablar cuál es la similitud y qué es lo que comparten estos dos tipos de ácidos. Tanto los alfa como los beta actúan separando los vínculos que unen a estas células muertas en la piel. Una vez que se rompen estos vínculos o este pegamento del cual yo les hablaba anteriormente, las células muertas se van a empezar a desprender como debería suceder. Hasta se puede llegar a desprender en forma de piel muerta. Ustedes van a ver que se les sale la piel pero bueno, son peelings un poco más agresivos. O sea, no agresivo porque suena como mal. Hay diferentes niveles de... diferentes tipos de ácidos. Hay ácidos con los que te vas a descamar muy poquito y hay ácidos con los que te vas a descamar a lo loco y vas a tener toda tu piel renovada. Otra cosa que también hacen tanto los alfa como los beta hidroxiácidos es alisar la piel. O sea, que te quede mucho más suave. Hidratan porque aunque ustedes no lo crean, los ácidos aportan hidratación a la piel. Mejoran muchísimo, muchísimo la apariencia de la piel apagada. Pero también la tonalidad de la piel. Se ve como más luminosa, más radiante. También mejoran un montón lo que son arrugas y líneas finas de expresión. Porque por supuesto al hacer una descamación o una exfoliación hay líneas que por ahí de deshidratación que van a empezar a desaparecer. Y por supuesto también mejoran un montón la firmeza y la turgencia de la piel. Y ahora vamos a pasar a las diferencias entre alfa y beta hidroxiácidos. ¿Cuáles son las diferencias? Ay, me combina el esmalte con el pullover. Bueno, me distraje, perdón por un segundo. Los alfa son solubles en agua. Y los beta son solubles en aceite. Los alfa son mejores para pieles normales, secas y dañadas por el sol. Y los beta actúan mejor en pieles grasas, mixtas, sensibles, porque tienen propiedades calmantes. Los alfa hidroxiácidos exfolian capas superficiales de la piel, eliminando células muertas. Y los beta hidroxiácidos exfolian y penetran dentro de los poros para limpiar la suciedad. ¿Y por qué este tema de la penetración? Porque el alfa hidroxiácido, al ser soluble en agua, hace que no penetre tanto como el beta, que es soluble en aceite. Ya que nuestra piel es como que recibe mejor o deja penetrar más los productos que son solubles en aceite que los que son solubles en agua. ¿Por qué dije que los alfa son mejores para pieles normales, pero más tirando a secas o dañadas por el sol? Debido a la capacidad que tiene para mejorar los factores naturales de la piel que hacen que la piel esté hidratada. Al ser los beta hidroxiácidos solubles en aceite, hacen que penetren mejor en el poro y que los limpien mejor. Por eso es que dije que son mejores para pieles mixtas o grasas. Y pieles acnéicas. También los beta tienen propiedades calmantes, por eso están buenísimos para pieles sensibles o con rosácea. Y ahora nos faltaría hablar sobre los poli hidroxiácidos. Los poli son más parecidos a los alfa que a los beta, ya que también son solubles en agua. Aunque el peso molecular de los poli es mayor, entonces penetran menos en la piel. Por eso los poli hidroxiácidos son ácidos que trabajan muy superficialmente y trabajan de una forma mucho más suave. Por eso también están indicados para pieles sensibles. Pero bueno, tanto los alfa como los beta como los poli, estamos de acuerdo que los tres son exfoliantes. Y bueno, cada uno a su ritmo y cada uno con su función. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en estos ácidos alfa, beta y poli. Y les voy a hablar acerca de los ácidos más famosos, más conocidos, a qué grupo pertenecen y cuál es su función. Voy a arrancar por uno de los más conocidos que es el ácido mandélico. El mandélico es un alfa hidroxiácido y se extrae de las almendras amargas. La molécula del ácido mandélico es bastante mayor a la de otros ácidos. Y esto hace que penetre de manera mucho más lenta. En la piel se usa muchísimo, ya que prácticamente no tiene contraindicaciones. La almendra tiene el poder clarificante, así que el ácido mandélico sirve para tratar manchas en la piel. Y es bastante bien tolerado por casi todos o todos los biotipos cutáneos. Ya sean pieles acnéicas, pieles con rosácea, con melasma, con hiperpigmentaciones. Es bastante bien tolerado. Continúo con el ácido cítrico. El ácido cítrico también es otro alfa que deriva justamente de las frutas cítricas. En general, el ácido cítrico se usa más como complemento de otros ácidos que como ácido en sí. Se utiliza mucho en pieles envejecidas, en pieles con hiperpigmentación, ya que también posee una leve acción aclarante. Otro alfa hidroxiácido es el ácido láctico. Este se obtiene a partir de la fermentación de la lactosa. Es una molécula de tamaño pequeño, pero que tiene propiedades humectantes. Es apto para pieles sensibles. Puede usarse para peelings en pieles envejecidas, en pieles alípicas, en pieles fotodañadas. Y también en pieles deshidratadas. Continuando con los alfa hidroxiácidos, nos encontramos con el ácido glicólico. Este ácido proviene de la caña de azúcar. Es una molécula de tamaño pequeño, por lo tanto tiene la capacidad de ingresar rápido en la epidermis. Actúa de manera inmediata, haciéndose visibles sus efectos a los pocos minutos de haberlo colocado. Se utiliza para pieles envejecidas, con arrugas, con líneas de expresión. También es posible utilizarlo en pieles con irregularidades epidérmicas y con melasmas. Siguiendo con los alfa hidroxiácidos, pero los que tienen muchas moléculas, o sea los poli hidroxiácidos, pero dentro de los alfa. Tenemos el ácido lactobiónico. El ácido lactobiónico justamente es un derivado del ácido láctico. La molécula de este ácido se caracteriza por su alto poder hidratante. Tiene más propiedades antioxidantes e inhibidoras de las enzimas que degradan el colágeno. Con lo cual resulta un aliado en la lucha contra el envejecimiento cutáneo. Este ácido es ideal para pieles deshidratadas y envejecidas. También es apto para pieles sensibles y con rosácea. Y ahora también dentro de los alfa hidroxiácidos, pero otro poli hidroxiácido que se encuentra dentro de los alfa, es la gluconolactona. Este ácido se obtiene por oxidación de la glucosa de maíz y se encuentra naturalmente en nuestra piel. Es una gran molécula que tiene alto poder de hidratación y además su gran tamaño retarda el ingreso en la piel. Por lo tanto disminuye sus efectos irritantes. Esto lo hace apto para pieles sensibles y reactivas. Además la gluconolactona posee efectos anti-age, suavizantes de la piel y protectores de la barrera cutánea. Y bueno, ya pasando a los beta hidroxiácidos, el más famoso de todos es el ácido salicílico. Este ácido proviene de la corteza del sauce, es liposoluble y tiene una marcada acción queratolítica y seborreguladora. Por eso se utiliza mucho en pieles acnéicas. La acción de este ácido no va a depender del tiempo de contacto que tenga el ácido con la piel, sino del nivel de concentración de la solución. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban un corazón para que vayan a seguirme al blog. Acá abajo mis redes sociales y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar. Así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá. Les mando un beso enorme. Hasta el próximo domingo. ¡Chau!